Llegando a la fonda segura Vamos allá Tyson Gracias José no me jodas de 30 Muchos más gustos para ti Mira este punto El objetivo principal es matarlos a todos Objetivo de recompensa Marcado, cárcatelo Matad detrás tío no me jodas Si el juego es así de chistoso Que mala suerte tío Pero hay que reconocer que por como pintaba la actividad has realizado Algo increíble Saludos Titan Gracias Carlos hermoso mucho amor y mucho gusto sobre ti Esto es otra cosa Valle de lágrimas Me gusta Vale que hacemos Pues yo estoy terminando de lotear al hangar para empezar a ir para aviones Que además esto se cierra lejos Osea que tenemos que darnos y conseguir hasta las armas Así es Hay una ametralladora ligera Lo dejé aún ahí también va mucho bueno Aquí hay un fusil Entonces la grau La grau es como si no le hubieran tocado Si no es que esté fuerte El problema de la grau es que Es que no tiene retroceso Es un láser disparando Y al que le pillas le das con todo Nos llegan para armas Nos llegan para armas eh Si Vamos ya Me debería de entrar hacia allá Listo Se ve que no ha venido nadie no? Tenemos caja de armadura Si necesitan Perfecto tenemos placas Vamos a comprar nuestras armas Si Nuestro está en la tienda Tiro sobras No Nos da tiempo a loter algo En el express A ver que hay aquí al lado Tenemos un carroñero A lo mejor lo podemos hacer corriendo Saca una pasta Vamos a hacerlo rápido Si vamos a hacerlo rápido Hay que hacerlo muy rápido eh Caja de suministros marcada Asegura el paquete Caja de suministros marcada Asegura el paquete ¿Hola? Hola Que está chocado con algo invisible El helicóptero casi frota Pues el helicóptero nos va casi en la mierda echando humo eh Hay que movernos ya entonces Voy a comprar una casa de bala Comprar palas y auto revivir y todas esas mierdas Si agarra el bante si quieres Identificado el objetivo de la recompensa Encárgate Voy a poner la mochila Gente, gente ¿Queréis venir a comprar? Que hay que irse Dejar de disparar Vámonos Que viene el gas Que hay que irse lejos Y vamos con el helicóptero reventado Además Cuanto tanto nos bañamos mejor Listo Tiro las obras Andro Aquí están Vale, vale Ya estamos Cuando digas saltar Ni penséis Le dais a la tecla Cuando digas saltar Cuando digas saltar Ni penséis Le dais a la tecla No lo digas Sería ideal no disparar a gente Teniendo el helicóptero echando humo Sería ideal no disparar a gente Teniendo un helicóptero echando humo Que con dos rafagas no se explota Mirar con el sniper en prisión A ver si hay gente No vamos a ir allí un helicóptero pero en las torres nada si está para las torres si vamos allí nos quedamos sin helicóptero tampoco nos va a durar mucho mira la vía que tiene entonces voy a las torres buenas comprobar sin malos que no hay esto es una ráfaga como el alto miro pará no dispara a nadie Bien aparcado eso… Ok. Me acaban de entrar de aquí, ¿eh, gente? Malo ahí, sin escudos. Claro, es que no sé qué estoy disparando fuera, hemos dicho que hay gente de prisión. ¿Subió por la torre o bajó? No, está ahí dentro y por ahí no puede bajar esta torre. Esa es la última planta, o sea que o sale por esa puerta o por arriba. O por la puertecilla lateral esa de ahí. Perdón, la he marcado esa. Y ese era uno, puede que haya más. Dos cajas con el armamento, ¿eh? Voy a por el fantasma. Ah, me acerco yo también. Va salido, va salido, a la derecha. El gas está en camino, marcando nueva zona segura. ¿Va a salir por la puerta de aquí enfrente? Me dirijo ahí. Vale, yo tengo mi sniper y el fantasma. Ahí se puede cubrir alguien detrás de la caja para lotear, ¿eh? Un momento. Nada. Vale, a ver. Voy a fantasma. Permiso. Listo. Bueno, vamos a estar acá, señor, ¿no? Pero espérate, sargento, que no sabemos cuántos son. Uno. No sabemos dónde están. ¿Habéis visto? Hemos visto uno. A ver, son un poco subnormales. Si son cuatro y yo se asoma uno, ¿eh? Ya te lo digo. Pero no sabemos en qué otra parte de la prisión pueden estar. Que te pueden reventar de cualquier lado. Vamos a hacer las cosas bien. Pues si es uno, ya se asomará por algún lado. No puede estar eternamente escondido. Vamos a tomar nuestra posición. Que luego vas para allá y está escondido en una esquina. Haz asca. Al lobby. Volvemos al tejado y cuando se asome le partéis la cara. Lo que hemos hecho siempre. Hombre, yo la última vez que viene aquí había un tío fue a matarlo. Yo le veo ahí todavía. Ya, pues mátalo. Se ha escondido cuando ha apuntado. Está en la planta baja. O sea, asoma una vez, asomará más. skempre. Celebrarse cerca. Estamos dentro de la zona. El combate termine. Ahí ha salido Pues era uno, correcto A ver, espérate No vayas para el bounty, espérate Hay un carroñero aquí Hay un carroñero, creo que está abajo en la prisión Espérate, te acompaño si vas a bajar por él No vayas a que haya gente abajo y nos peguen una sorpresita Está viendo un carroñero, sacamos más dinero Para dar unos hueves Pues sí Por aquí tampoco han lotado mucho Joder, macho, ¿cómo de abajo está el cabrón? Vale, ya está cogido Nos van a mandar fuera de la prisión, ¿no? Lo más seguro No pasa nada La última sale al lado normalmente En la tienda de compra del puente Que ahora mismo no hay Joder, pues la más lejito en la casa ¿Me podéis dar palos de francotirador? Sí, yo te puedo No, bueno, no sé Alguna te puedo dar, correcto Medio ablandando para esto Y ahora mira dónde sale la otra caja Vayao Justo cuando estaba a punto de llegar Me llega a esperar Tiene una escalera, ya veo Más directo Si sale afuera del prision yo me lanzo Pues estaba claro Hay que pillar nuestra famosa posición del nombre Siguiente objetivo localizado La última caja Cuando la he puesto A tomar por el... Ah Ahí está el dispositivo Voy a avanzar Gente, ¿dónde está? Olvidando que... Que te van a disparar ¿Qué haces corriendo a campo abierto, idiota? Venga, 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 venga ¿Dónde está el otro? Abajo ahí Otro en la nuca Estate quieto Eso es túmbate Eso fue una buena idea, hombre Claro, te levantes Siempre acapa A ver, estarse aquí yendo, por Dios Así no hay quien le dé Uno al suelo Los dos al suelo Pues queda uno Queda... Oye, habría que ir a lootearles, ¿no? Habrá que ir a lootearles ya por la caja Así que vamos ¡La caja! ¡Bien! Cuidado que no esté por ahí el señor ¡Voy por aquí! ¡Uy, tío, que me pego! ¡Uy! ¡Ostras, está abajo! Hay que tener un cuchillo, ¿eh? No lo tenéis ¡ precisely! Mirarí una pistacín Aquí tenéis una... Unas palillas Aquí está el otro Aquí hay munición del lanzador ¡Pues ostia, pues iban cargaste, eh! Estás en por aquí Y por aqui Pues yo que se Estarían haciendo turismo El helicóptero está en la mierda y hay que moverse Olvidando que es todo Viene el gas Bueno, ahora tenemos que jugar en una tienda a campo abierto Si no, si el helicóptero sobrevivirá Se acaban de revivir en esta tienda Aborto Bajo altura, preparados para saltar Saltar a los árboles, delante Saltar, saltar, saltar No están aquí al lado, mierda Mierda, hemos caído delante los malos Tengo un toque He matado, he matado a uno ¿Dónde está el resto? ¿Puedo dar un toque para molestarlo? ¿Dónde está el resto? No lo sé, este está aquí Yo he matado, he matado a uno que había aquí ¿Hay que ser el que me mató a mí? Sigue, 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 Alex Sigue, 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 sigue A lo mejor los compañeros son los que venían por el camino Ok Si he visto una sombra cayendo, digo Vea que hay una flan Y cuando lo he visto estuneado, digo Mierda Bueno, no, a mí me ha reventado Las cosas que me ha salto Bueno, fuera está en el lobby, joder Aquí tenéis placa, este no tenéis Aquí hay algo que me encaje Están dando La quemadura Tengo sin placa Ahí es cuando hay que dispararle Deja que se queden quietos y se confíen Y luego Voy por aquí Me preocupan los amiguitos del señor este Oiga la hostia que he mandado, compañero Por azul, por azul, por azul vienen Por azul por detrás, señores Distancia Dos abatidos en las plantas Se va para la izquierda uno Voy a estarse quietos, cojones Ese es el que va a revivir Les va a revivir a los dos ahora, no creer Ahí, voy ¡Ojo, ojo! ¡Azul, azul, azul! ¡Enemigo! ¡Rompí dos armaduras, rompí dos armaduras! ¡Saca ahí uno! ¡HOLLO! Me han dado un poquito ¿Azul en la casa o dónde? Atás en verde, la marca verde Verde-roji ¡Ah, eso no es azul, eso es verde! ¡Ya va, Andro! ¡Eso está en camino! El pechito Uno está más a la derecha, ¿eh? Yo no tengo tiro desde aquí ¡HOLLO! ¿Ha tirado un misil? ¡Ah, pero esto es allá arriba! ¡Astido uno! ¡Muerto! ¡Otro allí! ¡Contacto! ¡Lleva sin escudo! ¡Astras, detrás, detrás! ¡Aquí está! ¡No vi por aquí! ¡Astras, detrás, detrás, detrás! ¡La piedra! ¡He visto, detrás, detrás de la piedra lo he visto! ¡No, no, no, no! ¡Está todo cagol de la piedra! ¡Si no me entieras tiro! ¡Qué cojones! Rompí armadura No tengo placas ¿Quieren que tire caja? ¡El de la piedra ha cruzado! ¡No, no hay de la piedra! ¡Ah! ¡Se han metido en la casa! ¡Puño! Si necesitan placas me dicen yo ya la tengo ¡Ahí me queda una! ¿Lleva una? ¡Está batido! ¡Eso está batido, eso está batido! ¡Tranquilo! ¿Tiene colega o...? ¡Claro, los otros de antes! ¡Voy por Alex! ¡Voy por Alex! ¡Voy por Alex! ¡Gracias! ¡Voy por Alex! 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 ¿Y el cabistus maliquidado no van a por él, eh? ¡He intentado ese ir ahora mismo! ¡Bien! 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 ¡Bien para! ¡Bien para! ¿Me tendría que darle aquí el embreme? ¿Entonces será que no tiene que otro reír? Pueden salir por detrás, por el río, darle la vuelta ¿Va para la derecha o uno? ¡Saco! Bala de francotirador con sobre, gente. Me dio la kill desde la izquierda. Perfecto. Bala de francotirador con sobre. No, no, a mí no me sobrará. Yo tengo una caja de munición para ahora después. Tengo otra. El enemigo ha perdido el rastro. Estáis a salvo. De allí es morado. Vamos por atrás de la casa azul. Vamos por atrás de la casa azul. No hagáis caso. Cruzadlo por ahí. Voy por aquí. No tengo cero. Viene, viene, viene. Está demorado. ¿El resto cómo vais de placa? Yo llevo siete, yo llevo siete. Puedo daros. Pero si es que no estáis conmigo. Si vinéis cuando lleguéis a mi posición os tiro plata. Pues dilo, veníseos de placa. Ahí tenéis placas. Vamos a repartir. Preparaos que tienen que venir y luego el cierre. Aquí nos hackea y nos hacemos dentro, eh. Por la izquierda. Los de antes. Cuatro tíos en los árboles. Me tiro caza de bala. Ya con las balanzas de coser y venga. Me tiro caza de bala, eh. Me tiro caza de bala. Me tiro caza de bala. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. Está pasando con la squad que teníamos detrás. Tiene que venir. A ver. ¿Dónde, chicos? Aquí. Aquí abajo. Aquí abajo, abajo, frente. Lo tiene de delante, eh. ... El último va por ahí abajo. Equipo. Vale, tenemos que pillar el repechito de los árboles Quedan 20 segundos, hay que pillar el repechito de los árboles aquí en naranja Y tenemos gente a derecha y a izquierda Bueno, enfrente Ahora cuando termine menos esto Se disparan aquí en las casas Aquí hay un pavo Lleva una Otro más detrás de la caseta Otro bajando, dos bajando Montaña, marcado rojo Cuidado, me han La gente está afuera Uno batido Va otro Dos detrás de la casetilla Solo nos quedan esos He batido uno, he batido uno El último equipo, chicos, son cuatro Tienen que salir, tienen que salir, chicos Una a mi izquierda, una a mi izquierda en la caseta Tienen que venir igualmente Yo tengo tiro Yo tengo ¿No tiene munición? Toma No tengo tiro Ah, vale, tiro caja de balas En la caseta Cargase el de izquierda Que no lo lien Ha batido uno al fondo Otro sin placas Ahí, ha batido Voy para allá Encargaros de los de enfrente Voy yo por el de la caseta Ahí, se asoma Va para la derecha Un lolo que te he pegado tú Enfrente, tirado A maniquíla A maniquíla El equipo, el equipo, el equipo Ya está Vamos Vamos Bueno 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 ¡Buen! ¡Buen! Iba tocando, ¿no? Yo no he llevado a su trope, yo no he parado a tirar gente al suelo Rematar es poco, pero tirar es poco ¡Qué buena puerta! ¡Ah, es victoria táctica!